...entro el chat. Les recuerdo que es un encuentro gracias al financiamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudio Superior de Sistacala, el proyecto de investigación psicoeducativa y el grupo chat. Hoy viernes 21 de junio del 2019 nos damos cita para tener nuestra última sesión del encuentro. Les agradezco mucho que estén dando seguimiento continuo al encuentro. Les recuerdo que nuestros medios de interacción han sido, y serán por el resto de la jornada, el canal de Telegram, el cual ustedes ya han estado usando. Además, les reitero que gracias a sus comentarios es como vamos haciendo la participación y las preguntas en el canal. Este canal de flujo, el cual ya están acostumbrados, y también estamos usando el Twitter con la etiqueta el chat. Bien, el día de hoy será breve la introducción. En tanto que hemos hecho algunos ajustes al programa, no tendremos la media hora inicial acostumbrada, sino la hemos intercambiado por una de las conferencias que el día de ayer no pudo darse por algunas circunstancias. El título es la brecha generacional en la enseñanza superior mito realidad de Juan Pablo, el cual ya pueden ver ahí a cuadro. Posteriormente, esto es de la temática de aprendizaje mediado por tecnología que tuvimos el día de ayer. Y posteriormente a esta conferencia comenzaremos con la temática de salud y mediación tecnológica. De dos y media a tres, recuerden que estos son horarios del centro de México. Cada país tendrá que hacer su conversión horaria. Les decía que al menos tenemos cuatro usuarios distintos. Bueno, de dos y media a tres, tendremos la mediación tecnológica como herramienta para brindar asesoría psicológica y supervisión clínica. Y nos acompañarán Anabel de la Rosa, Alicia Yvette Flores y Mario Fabián. Posteriormente, de hecho, este track es curioso, es un grupo de investigación que parece ser que nos va a hacer el día completo. De tres a tres y media se encuentra la ponencia programa de entrenamiento en línea autoaplicado para la resiliencia ante desastres naturales, a cargo de Anabel de la Rosa, Karen Álvarez y Liliana Moreira. Posteriormente, de tres y media a cuatro, enseñó en su universitaria con nuevas tecnologías una experiencia en la formación del profesional enfermero, a cargo de Lidia Gabriela Ciñanes. Después me corrigen porque no lo dije bien. Posteriormente, tendremos una ponencia de las cuatro a las cuatro y media con el título Evaluación de la Usabilidad de una Aplicación Móvil para el Entrenamiento de Competencias Clínicas en Estudiantes de Psicología en Línea, a cargo de Anabel de la Rosa, Berenice Serrano Zárate y Samantha Ciadani, Rosa Isela Sánchez y Carmen Sarminio. Y para concluir, tendremos una ponencia de la temática de redes sociales y educación de cuatro y media cinco, que se llama Habilidad Cognitiva para la Discriminación de Información en Redes, a cargo de Francis Gallardo y Rubén Edel. Bien, y por último tendremos nuestra sesión de cierre. Esta vez será distinta a lo que hemos estado viendo por una razón. Por circunstancias ajenas a nuestro control, la universidad anunció intermitencias en el uso de la red y tuvimos que hacer esta sesión descentralizada. De tal manera que la charla horizontal programada de las cinco en adelante será distribuida en los distintos hogares de cada uno de los organizadores del encuentro, pues porque así se dieron las circunstancias. Lo cual nos viene bien. La ventaja de que sea en línea es que nos permite hacerlo, ¿no? Es un poco como lo que intentó el día de ayer Juan Pablo, ¿no? De conectarse bajando el avión y no logró, pero en este caso así lo haremos cada quien de manera distribuida en el cierre. Les agradecemos enormemente el que estén aquí, el que estén presentes, pero sobre todo el que vayan haciendo el backchannel en el canal de Telegram. Ya saben que es el eje nodal de este encuentro. Aparte ahí tomamos las participaciones y bueno, de vez en cuando vamos retomando las de Twitter. Entonces, bueno, pues les doy la bienvenida a este último día de trabajo y haremos una pequeña pausa para que Juan Pablo vuelva a hacer sus ajustes de audio y comencemos con la jornada del día de hoy. Pues bueno, los voy leyendo en el canal de chat. Gracias. 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 Gracias.